...come a la calle, en este caso para un accidente que fue tremendo y que dejó esto que estamos viendo Angie, contanos. Sí, lamentablemente un accidente aquí en calle Catamarca y Santiago del Estéreo que debe ser una de las calles más transitadas de esta zona de la capital. Esta esquina lleva muchísimo, cruza muchísimo tránsito y en este lugar se produjo un accidente, el vuelco de un auto de un Chevrolet ayer a la madrugada. Lamentablemente una persona perdió la vida, un hombre de 38 años, de apellido Olea. Quería mostrar esto Inda porque la verdad es que es difícil comprender qué es lo que pasó en esta esquina. El auto venía por calle Catamarca según el informe que tenemos de la policía. Venía de norte a sur y terminó impactando en la vidriera de una pizzería que hay justamente en esta esquina y la estamos viendo que hoy está tapada con papel madera. Lo que hay en el medio entre la calle Catamarca y esta pizzería es la vereda, la platabanda esta que tenemos que se extiende bastante y el auto tuvo que pasar primero, subirse a esa platabanda, de ahí cruzar calle Santiago del Estero y después fue que terminó impactando en el vidrio. Voy a pedir si pueden cortar la llamada, por favor. Y estamos viendo este poste que está aquí. Mirá, Inda, ¿está arreglado? Sí. Está arreglado este poste, estaba directamente caído porque es por el lugar en que ingresó el auto, el Chevrolet. El conductor que perdió la vida iba con una mujer de 23 años que está fuera de peligro, eso hay que aclararlo. Realmente es inentendible, no hay huellas de frenadas, ¿sí? Lo que estiman algunos es que podría haberse quedado dormido el conductor, fue ayer a la madrugada, alrededor de las 7 de la mañana. Así que, bueno, fue complicado el accidente que hubo en esta esquina, que dejó lamentablemente, como decíamos, un muerto y esta fachada de lapicería con, nada, varias roturas. Angie, ¿no sabés que a raíz de este accidente, que lamentablemente ya hubo otros allí, no fatales como en este caso, el joven que falleció, era un hombre joven, oriundo de Monteros y generó bastante consternación y alteración en la ciudad de Monteros, ¿no? El fallecimiento de este chico. Él era de Monteros, claro, era de Monteros y se había postulado como candidato en algún momento, no me acuerdo exactamente a qué, pero estaba candidateado, así que era conocido en Monteros. Se habló muchísimo de esto ayer, lo que no se sabe todavía realmente o lo que no se ha podido aclarar es qué ha pasado específicamente, incluso desde la policía nos han dicho que no se entiende cómo se realizó este accidente, no había mucha gente, obviamente, a esa hora, ya eran casi las 7 de la mañana del domingo, así que no había mucha gente tampoco que haya visto. No hay cámaras de la municipalidad acá, hay muy cerquita, pero no exactamente en esta esquina, entonces tampoco ha quedado registrado. La misma pizzería tiene cámaras, pero no quedan a este lado, según lo que nos han dicho, así que tampoco tendrían un registro de lo que ha sucedido. Sí cuentan algunos vecinos que no habrían escuchado algún impacto con otro vehículo, eso por lo menos es lo que cuentan, por eso se estima que podría haberse quedado dormido, como te digo, estábamos viendo aquí la calle, incluso yo me crucé para el otro lado y tampoco hay ninguna huella de las frenadas que solemos ver en este tipo de accidentes. No hay marcas directamente de eso, no ha pasado tanto tiempo, o sea que podrían estar perfectamente. Sí hay algunos rastros del vehículo, pero no se ve eso, no se ven huellas de frenadas. Bueno, bueno, qué macana, lamentablemente, esto que sucedió allí, Angie, mientras vos hablabas, por supuesto que ahora es de día, nada que ver con el horario en que sucedió este accidente trágico, pero no dejamos de escuchar la grandísima cantidad de vehículos circular justamente por esa esquina, porque ahí es doble mano, vemos ir y venir de ambos sectores vehículos, que además doblan hacia la Santiago de ambos lugares, y que además ya vienen vehículos por la Santiago hacia el oeste, digamos, ¿no? Sí, Inda, es así. No sé si habrá pensado por ahí, al ser de otro lugar, capaz que no la conocía mucho a la avenida, tal vez, pensó que seguía, ¿no?, derecho. Es justo el lugar donde se corta la Catamarca, la parte que viene de norte a sur, ¿sí? Sí, entonces, calculo que, obviamente, son todas suposiciones, pero que podría haber pensado que se extendía la avenida, digamos. Bueno. Así que, bueno, eso es lo que nos ha dejado de este accidente, lamentablemente, una muerte y una mujer que ha sufrido algunas heridas leves, pero que está fuera de peligro. Bueno, gracias, gracias, Sánchez. Sí, se habló un montón sobre este tema, sobre este accidente, de este muchacho.